México cerrará este año con 43.300.000 turistas y una derrame económica de 23.600 millones de dólares, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. De acuerdo con las estimaciones de la dependencia, el número de turistas tendrá un crecimiento de 4.7% comparado con 2018. En derrame económica, esta significará un incremento de 10.6% y con ello se cumple parte de la meta que se trazó desde la transición en cuanto a que la potencialidad turística de una nación no se debe medir por el número de turistas recibidos, sino por las divisas captadas. En conferencia de prensa, Torruco Marqués destacó la generación de empleos en el sector turístico con 234.300 nuevos puestos y subrayó que México se convirtió en el segundo lugar en turismo médico, por debajo de Tailandia y el primero en consultas dentales. De enero a octubre, en materia de turismo fronterizo, se internaron 17.4 millones de turistas, es decir, 17.2% más que en el mismo periodo de 2018. Asimismo, el funcionario federal precisó que se cumplirá la meta prevista desde el inicio de la actual administración de construir 22.000 nuevos cuartos de hotel. Para este periodo vacacional, el país registrará 7.9 millones de turistas en cuartos de hotel, de los cuales 78.6% serán nacionales y 21.4% extranjeros. De acuerdo con el secretario de turismo, esto significará un incremento de 1.4% respecto a las vacaciones invernales de 2018, mientras que la derrame económica esperada es de 16.593 millones de pesos por concepto de hospedaje y 179.700 millones de pesos por consumo turístico. Del 17 de diciembre de este año al 7 de enero de 2020, el promedio de ocupación hotelera será de 56.1%, casi 1% por arriba del reportado en el mismo periodo pero del año pasado. Los destinos que recibirán más turistas serán la Ciudad de México con 596.000, Acapulco con 593.000, Cancún 571.000, Riviera Maya con 280.000 y Mazatlán con 196.000. Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Cancún y Los Cabos serán los destinos con mayor ocupación.